Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Una marca de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En Cincinnati los indios ganaron 6 por 3 a los rojos José Ramírez empalmó su cuarto cuadrangular Un misil tierra-aire en la misma primera entrada En Manuel Clase lanzó un episodio con 3 ponches Y consiguió el salvamento número 4 Aterrizamos en San Diego Donde los padres se llevaron 5 por 2 a los Dodgers Manny Machado batió de 4-3 con una anotación Mientras que Fernando Tatis Negoció un boleto en 3 visitas al plato con una anotada Llegamos a Boston Donde en el segundo partido de una doble cartelera Los medias rojas cayeron 5 por 1 frente a los medias blancas Yermín Mercedes despachó su cuarto majaguazo Por otro lado Ramón Laureano se fue con triple que llevó al plato un corredor Marcelo Zuna batió 2 hits Uno de ellos impulsador Freddy Peralta ponchó a 7 en 5 entradas Mientras que Richard Rodríguez se quedó con la victoria en rol de relevo El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill